hola qué tal yo soy Katy y bienvenidos a un vídeo más de catitas crochet hoy les traje este proyecto súper fácil de tejer y es más que todo para acompañar las flores que ya tenemos aquí en el canal tenemos tulipanes girasoles rosas y próximamente vamos a tener otro modelo de tulipán ya que veo que les ha gustado mucho el primer modelo que compartimos el año pasado antes de empezar con el tutorial de hoy me gustaría invitarlos a suscribirse y así no se pierden ninguno de nuestros próximos tutoriales y ahora sí vámonos con la lista de los materiales estaré utilizando este hilo que se llama sinfonía este es el tono verde hoja y este hilo para los que no saben es de 2 milímetros de grosor si ustedes van a tejer con un hilo más delgado pues las hojas le van a quedar más pequeñas y al contrario si van a estar tejiendo con una lana más gruesa entonces les va a quedar las hojas más grandes este hilo es de algodón mercerizado está recomendado para ser tejido con una aguja de 3 milímetros pero nosotros lo vamos a estar tejiendo con una de 2.5 milímetros también estaremos utilizando un palito de brocheta como éste tiene un largo de 13 pulgados para darle firmeza a nuestras hojas voy a estar utilizando este alambre es de 0.4 milímetros este rollito ya se me acabó pero aquí viene enrollado es como éste y es de color plata si no tienen pinza para cortar el alambre pueden utilizar un corta uñas este yo lo compré exclusivamente para cortar alambre que voy a utilizar en manualidades y por último una tijera empezaremos haciendo un nudo deslizado este lo pueden hacer como ustedes estén acostumbrados a tejerlo ya yo lo tengo listo así que ahora vamos a hacer una base de 10 cadenas ya por aquí tengo 2 4 6 7 8 9 y 10 a continuación vamos a buscar el pedazo de alambre yo lo voy a estar haciendo en doble alambre y cada alambre tiene una medida de 18 centímetros entonces lo vamos a colocar por aquí justo en el medio del hilo que va hacia el ovillo y el anillo con el que estamos trabajando vamos a subir una cadena para sostener nuestro alambre y vamos a introducir la aguja en la siguiente cadena sacamos hilo y hacemos un punto bajo ya está listo ahora vamos a tomar lazada y en el siguiente punto vamos a tejer un medio punto alto así que vamos a pasar hilo por los tres anillos y aquí está listo continuaremos con puntos altos en los puntos disponibles en total vamos a hacer cinco puntos altos y aquí tenemos dos así que nos faltan tres nos deben quedar tres cadenas disponibles para hacer otra puntada ok ya por aquí he tejido los cinco puntos altos y me han quedado tres cadenas como les dije al inicio he tomado lazada ya que en el próximo punto vamos a estar tejiendo un medio punto alto continuaremos con un punto bajo en el siguiente punto y en la última cadenita vamos a hacer tres puntos bajos ya por aquí tengo uno vamos a doblar un poco el alambre para poder tejer mejor ya por aquí tengo el punto bajo número 2 y el número 3 ok ahora vamos a tejer espejo vamos a tejer de este lado o sea que el punto que sigue nos vamos a fijar y lo que hicimos fue un punto bajo pues vamos a hacer un punto bajo miren que estoy tejiendo sobre el alambre no se ve tomamos lazada y tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a hacer medio punto alto ya está listo tomamos lazada y en el siguiente empezamos a tejer puntos altos recuerden que vamos a estar haciendo cinco puntos altos luego vamos a hacer un medio punto alto y al final un punto bajo voy a hacer esto y cuando lo termine se los muestro para seguir con la segunda vuelta ya por aquí el tejido el último punto bajo sobre el punto donde hicimos el punto bajo en la parte de acá vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado así que vamos a introducir la aguja en el primer punto bajo que hicimos acá para la segunda y última vuelta vamos a subir una cadena y en este punto que está aquí vamos a introducir la aguja hacemos un punto deslizado y listo repetimos cadena punto deslizado en el siguiente punto cadena punto deslizado en el siguiente punto y esto lo vamos a estar repitiendo hasta llegar acá a la parte de acá arriba cuando lleguemos al punto bajo número 2 que hicimos en el último punto vamos a tejer un medio punto alto así que tomamos lazada introducimos sacamos y pasamos hilo por los tres anillos a continuación vamos a hacer un picot así que subimos dos cadenas introducimos la aguja en la primer y está y hacemos un punto deslizado en ese mismo punto en ese mismo punto vamos a hacer otro medio punto alto y luego un punto deslizado en el punto que sigue que sería el punto bajo número 3 de esta parte de acá ya ha tejido esto vamos a hacer una cadena punto deslizado en el siguiente punto repetimos cadena punto y esta será la secuencia hasta llegar a la parte de acá abajo una vez llegamos al último punto vamos a hacer un punto deslizado introduciendo la aguja en la cadenita de acá pasamos este anillo para la parte de atrás tiramos del anillito hacemos una cadena y cortamos la hebra un poco larga para poder cubrir una parte del alambre de aquí ok antes de empezar a enrollar vamos a dar unas vueltas citas por aquí listo y ahora sí vamos a cubrir un poco el alambre luego lo vamos a pasar entre medio de estas dos partes del alambre damos unas dos vueltas si desean pueden cortar la hebra aquí o dejarla allí ya que luego la vamos a ir escondiendo a medida que vamos cubriendo el palito de brocheta de estas hojas vamos a hacer seis una vez tengan sus siete hojas listas vamos a armar nuestro ramo de hojas en la parte superior vamos a colocar tres algo así luego vamos a colocar dos y por último dos más algo así entonces vamos a empezar con esta ok aquí tengo una hojita la voy a colocar sobre el palito de brocheta de esta forma vamos a dejar un espacio aquí pequeñito tengo el hilo verde lo voy a colocar hacia abajo y voy a empezar enrollando en la parte superior y luego voy a ir bajando de esta forma si ven que les quedó aquí este huequito pues lo que hacen es enrollar hacia arriba y luego continuar hacia abajo lo acomoda muy bien y continúan enrollando hasta más o menos por aquí para colocar las otras hojas más o menos por aquí estos son como uno dos tres centímetros una vez hayan enrollado la cantidad deseada van a buscar dos hojas de las que ya habíamos hecho las van a colocar así una delante de la otra y van a continuar enrollando voy a hacer dos vueltas y cuando ya haya hecho la segunda voy a pasar el hilo por aquí para sujetar esta hojita de aquí después sigo enrollando y paso el hilo por la otra hojita continuaremos enrollando ok ya he enrollado una distancia de cuatro centímetros así que ahora voy a colocar el otro grupo de hojas recuerden una delante de la otra enrollamos unas dos veces una y dos bastante fuertes para sujetarlas y luego vamos a pasar este hilo por aquí entre medio de esta hoja y nos vamos al otro lado para pasarla por la otra hoja aquí es lo mismo que hicimos aquí vamos a continuar enrollando hasta tener cuatro centímetros y colocamos las otras dos hojas que nos faltan ya colocadas las dos hojas he llegado al final del palito de brocheta y vamos a colocar un poco de silicona caliente continuaremos enrollando pero no llegaremos hasta el final ya que esa puntita la vamos a estar cortando y bueno aprovechando mi corta uñas voy a utilizarlo y miren que fácil se corta también voy a cortar la hebra y con la puntita de la pistola de silicona voy a ir moldeando los restos de silicona y así nos queda listo este hermoso ramo cabe destacar que ustedes lo pueden tejer de diferentes colores también pueden variar y pueden hacerlo de colores rosados, lila, turquesa eso ya depende de que quieren decorar o que quieren acompañar con este ramo de hojas espero que este tutorial les haya gustado y de ser así no te olvides en suscribirte, dejar un like, comentar y compartir para que este tipo de contenido les llegue a muchas pero muchas más personas muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu visita y nos vemos en un próximo tutorial, chau chau y ya y y y y